Bienvenidos al making of de Emergencia Musical Hoy nos encontramos en el Hard Rock Café de Valencia Les voy a hacer un panorama de las vistas que tenemos Estamos acá a 100 metros de la plaza del ayuntamiento No sé si lo podrán ver por allá Es una locación realmente muy linda para grabar Estamos esperando a los músicos, estamos seteando la cámara Con mi amiga Celia, que es la que se encarga de grabar y editar Y bueno, nos pueden escuchar en nuestro canal de YouTube Emergencia Musical y en este canal, el mío personal Voy a subir las entrevistas por artista individualmente Para que puedan conocer a cada uno Y los sábados en Radio Manices Nos pueden escuchar también por la noche, creo que a las 8 Les dejo toda la información por acá en la pantalla Hoy tenemos un programón, vamos a estar entrevistando a tres bandas Una chica que es solista, un trío y una banda de cuatro integrantes Que es española argentina, le comentaba Celia Todo con influencias pop y rock en el capítulo de hoy Vamos a ver qué está haciendo Celia Celia, ¿qué estás haciendo? Como pueden ver, está seteando, como dice Camila ¿Esa palabra no se usa acá? ¿Setear? ¿Cómo dice? ¿Es del inglés, no eso? Claro, set Ahí estamos, estamos viendo a ver si nos enciende las luces Porque hay como contraluz Exacto La idea es grabar por ahí, en esos taburetes Tenemos que acomodar más porque somos varios para entrevistar Y bueno, ver cómo nos pega la luz La idea es que salga el hard rock ese Y con los edificios de fondo, que increíbles edificios Pero bueno, no estar a contraluz tampoco Así que estamos esperando que nos enciendan Estas lucecitas que están por aquí Esta es la vista que yo tengo cuando estoy entrevistando a la gente Miren, miren, miren ¿Podrán? Esa es mi verdadera vista, dice Celia Porque es verdad, ella se queda sentada Claro, que una vez que está grabando ya no hay mucho para hacer Y por acá tenemos el micrófono Vamos a conectarlo Vamos ahora en búsqueda del interruptor para prender la luz ¿Está por ahí? ¿Estará por acá? Bueno, es un raro, ¿no? Este lugar es enorme, gente Estamos en el piso de arriba, nosotros ¿Te imaginas que es un proteño? Mirando a la nada, pensando en todo ¿Qué puedo decir acá bien? Por aquí nos dieron unas consumiciones Para la noche Y ya estuvimos seteando acá Falta que nos prendan las luces Pero ya estamos ahí Divino, divino Hemos terminado Celia, ¿qué onda? ¿Cómo te sentiste hoy? Muy bien, muy bien Salían bien los vídeos, yo creo ¿Sí, no? Hicimos varios cambios Sí, fue cambiando la luz por la ventaja Que como sea más natural Va cambiando, pero... Así es Todo bien Yo creo que quedó bien, estamos acá solas en el piso de arriba Ahora vamos a bajar porque en 50 minutos empieza el programa en vivo No sé por qué estoy diciendo porque no se escucha nada acá Pero queda muy bueno, así que ahora nos vemos De verdad el lugar está precioso ¿Eh? Estábamos grabando ahí la outro del programa Sinceramente queda divino Está lleno de cosas de artistas Obviamente es digno del hardcore Mira, mira ¿Qué cosa? ¡Ah! ¿Qué soy yo? ¿Qué es la chica? ¡Ah! Ahí conoqué Bienvenidos a otro episodio de emergencia musical ¿Cómo están? Gente, espero que muy, muy bien Nos encontramos Para los que están viendo en YouTube Podrán darse cuenta Acá cerca de la Plaza del Ayuntamiento de Valencia Otra vez en el Hard Rock Café Muchas gracias a la gente del hardcore Por acá Es un lugar precioso Para venir a entregar gente Especialmente Para los que están escuchando desde la Radio Manices Les mando un beso a todos Muchas gracias por sintetizar Emergencia Musical Nuevamente Y hoy tenemos un programa Estuvimos recién con los chicos de Rumores Un trío divino Muy jovencitos Con todo un camino por delante Bien Estuvimos al principio del programa con Alén de Te vienen a buscar los perros Un hombre complicado Pero de una banda Que es mitad española mitad argentina Son cuatro Dos españoles Dos argentinos Una banda que surgió De una forma muy interesante Bien Y no me quiero olvidar Porque no es Lucía Zambudio Sonista guitarrista Muy, muy buena artista Van a poder escucharlos A todos En lo que viene de las entrevistas Así que No los molesto más Y los dejo con las entrevistas Nuevamente no es Gracias por su telita Vamos A mi veras Los chicos de Rumores Por acá Qué buena imagen, me encanta Bueno, lo van a poder ver en YouTube Gente, nos encuentran como Emergencia Musical Y luego A medida que Celia edite los videos Yo voy a ir subiéndolos individualmente Estamos con Alén Qué lindo, qué lindo De las pruebas Me encanta Y se nos hizo de noche Son increíbles las vistas que tenemos desde acá, eh Realmente La última vez grabamos en otra sala Pero Valencia de noche no tiene precio, gente Vaya a la plaza del ayuntamiento Estamos en un lugar muy, muy céntrico Un saludo ¿Qué te pediste Celia? Una mirinda Una mirinda Una mirinda No, mirinda Sí, 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 sí Yo me pedí Un saludo Yo me pedí una coca Pedí cero, pero no sé si pidieron normal Está bueno igual No me quejo ¿Se nota el sabor? ¿Cuándo cero? Sí, obvio Esta tiene mucha azúcar A ver A ver De papil, ¿entendés? Esta No sé que me di cuenta Si esta Lo que pasa es que estás de... A ver De papil, ¿entendés? Sí 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 Te nota, ¿no? Qué tipo Quien está acostumbrado a ver Coca-Cola Yo te veo a ti una chica Pepsi No te veo como que vayas a ver Coca-Cola El que me quiero oficial La pusista más buena, eh ¿Eh? La pusista más buena, eh Yo digo, yo soy de quien me pague, Sonia. Yo soy de quien me pague, Sonia. Yo estoy en mi ciudad, gente. No saben a mí cuánta paz me da estar en Torrent. O sea, yo veo acá, siento que no me pasa nada. Está todo bien. Terminamos el programa, estuvo muy chulo. Y bueno, lo voy a casa. Bueno, ya estoy en casa. Fue un día muy lindo. Las entrevistas estuvieron muy guays. Estuvieron muy copados los entrevistados. Las bandas fueron geniales. Me quedaron una parte del concierto, luego me tuve que venir para casa. Porque mañana se labura, se estudia, se madruga. Pero bueno, la paso muy bien entrevistando músicos, entrevistando gente. Amo el periodismo. Amo editar estos videos, pero amo lo que hago. Realmente estoy muy contenta de estar haciendo lo que estoy haciendo. Así que, si me quieren contratar para entrevistar a alguien, me encantaría ganar dinero haciendo esto. Si necesitan a alguien para crear contenido, para su empresa, para entrevistar gente, para un podcast, para un programa de radio... Aquí está, su chica. Muchas gracias por ver este video, gente. Adiós. Chico.